El proyecto de transporte fluvial en Montería, denominado Bucinú, pasará de costar 8.600 millones de pesos a cerca de 12.000 millones para cumplir con su primera etapa. Así se concilio ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Cartagena, que sirvió como amigable componedor en la controversia técnica y financiera entre el interventor y el contratista. El proyecto continúa, el amigable componedor funcionó, o sea que la estrategia del municipio de Montería, que este proyecto que concertara la interventoría y el contratista de obra, teniendo en cuenta que no se ponían de acuerdo, fue satisfactorio y hoy podemos decir que se dio. El proyecto se reinicia y el proyecto hoy, todo lo que es la estructura naval, que es la que se está construyendo, va en el 19% de ejecución. Según la Secretaría de Infraestructura, Iris Spat, a 31 de diciembre de 2023, el Consorcio San Juan 2021 debe terminar la primera etapa de este proyecto piloto de transporte sobre aguas del río Sinú. Vamos a ver las pasarelas, las barcazas y las estaciones. Tres estaciones totalmente completas. Este reinicia y termina este contrato de la primera fase, ¿para cuándo? Para el 31 de diciembre. Debe terminar el contratista. Debe terminar el contratista. La funcionaria detalló que fue la interventoría la que admitió la adición presupuestal, pese a su posición negativa hace un poco más de nueve meses cuando inició la controversia. Cuando ya el amigable componedor falla, ¿cierto? Y la interventoría lo avala, ¿sí? Y asume ese fallo, se inician todos los trámites administrativos, como ya les comenté, y se da que se tiene que adicionar. Ahí sí el alcalde puede hacer una adición. Es decir, que pasamos de un contrato de 8.600 millones de pesos a un contrato que está llegando casi a los 12.000 millones. A un contrato que va a llegar a los 12.000 millones de pesos. ¿Para qué sirve esa adición? ¿Por qué se solicita? ¿Y cómo se representa? Como para que la gente entienda que se está invirtiendo el recurso público. Ok. Ese, como ya ustedes saben, toda la controversia que tuvo el contratista de obra frente al aumento que tuvo todos los componentes a raíz de todo este tema de la pandemia y los componentes navales. Se va a hacer un reajuste a ese valor. La secretaria añadió que junto con la comunidad revisaron el avance de las plataformas que se ensamblan en la ciudad de Cartagena. Indicó que todo este proceso ha sido acompañado por la Contraloría, la Aveduría del proyecto y el Instituto Nacional de Vías, que es el financiador de la obra, aunque la adición correrá por cuenta del municipio. Indicó que todo este proceso ha sido acompañado por la Comunicación de Vías, que es el financiador 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 de Vías.